Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! 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 compañía de cable, estando tan cerca de la frontera, como que tenían una antena parabólica y ya después, mucho tiempo después lo entendí, como que agarraban la señal ilegalmente de canales como hbo o disney channel y no nos vendían como si fuera cable, entonces yo como que luego visitando a familiares en otros lugares fuera de sonora, como que me di cuenta de que no veían lo mismo que yo y bueno yo desde niño también por la cercanía con la frontera de mis papás, afortunadamente una de las mejores decisiones que tomaron fue meterme en una escuela bilingüe en lugar de una católica, que vivía enfrente de una católica y entonces pues desde niño pues entendía lo que estaba pasando porque no habían subtítulos, entonces llegaban las películas pero pues así a la mala y creo que desde ahí no, empezó como que esta onda con el cine pero bueno por ahí como que en la preparatoria pues hubieron algunas películas interesantes que estuvieron en el cine y que hasta la fecha se me hace como algo muy raro, o sea como esa como coyuntura de películas pues no experimentales pero si yo creo surrealistas, llámese que hace poco volví a ver una de ellas que es Vinjon Malkovich y que pues todo lo que ha escrito Charlie Kaufman me parece así de una genialidad y recuerdo que esa, Magnolia, no sé como que hubo una serie de películas, buenas ¿no? en el cine y estaba yo muy chavo y como que dije no, pues yo lo que quiero es estudiar guionismo, o sea ese fue mi primer acercamiento, o sea pensar que yo iba a estudiar letras o guionismo específicamente pero algo paralelo a eso o yo creo que hasta anterior pues siempre ha sido la música, ¿no? o sea desde que no sé tengo como 13 años, o sea empecé a tocar la guitarra y incluso antes de tocar la guitarra, yo creo que mi primer interés realmente fue grabar, porque tenía una grabadorcita de estas como las de Walkman, como las de Home Alone y me acuerdo que veía esa peli de Home Alone y yo decía yo quiero hacer eso que hace, ¿no? de grabar la voz, ¿no? de grabar la voz y modificarla, entonces me conseguí una, ¿no? igual, o sea ahí una ahí marca piratona y empecé a hacer como mis grabaciones, ¿no? entonces a la hora de aprender a tocar la guitarra, pues ya siempre fue como, ah, ya puedo grabar, o sea en realidad como que lo de grabar vino antes, ¿no? y bueno, o sea como que ese gusto por capturar empezó en el audio, ¿no? entonces ya como que a la hora de querer incorporar todo este conocimiento como al cine, pues lo primero fue pensar que, pues que la base de todo eso era el guión, ¿no? ahora rara vez escribo un guión, yo creo que los he escrito escaletas, o sea hubo un tiempo en el que sí estaba muy clavado con el guión, pero digamos que ya estudié ciencias de la comunicación, este siempre fue como que estar dirigiendo ejercicios, pero más que nada por mi cercanía con la música y con la grabación cuando entré yo a la universidad ya sabía grabar, o sea, conocía los programas de audio, entonces luego, luego empezando la carrera empecé a hacer el sonido y la música de muchos de esos ejercicios, ¿no? entonces, digamos que profesionalmente empecé y sigo haciendo sonidos para cine, ¿no? que pues es, yo creo, o sea, no tengo un solo trabajo, pero pues sí es uno de esos trabajos que pues que, pues que son más o menos constantes, que es pues hacer diseño sonoro, ¿no? para cine, entonces, como que a partir del sonido es que, no es bien, como que han sido cosas que para mí nunca han estado separadas, ¿no? pero, pero luego me di cuenta de que era como una fortaleza o un, este, pues una particularidad que tenía de poder ver el cine más desde el sonido, ¿no? o sea, como, pues porque inconscientemente, pues estuve, he estado escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y eso ha sido como, sin querer, pues parte de, de mi entrenamiento, entonces, eh, pues sí, me gusta pensar que la mayoría de los, de mis proyectos tienen ese elemento muy fuerte y ahora, eh, patrones para, igual, entrar en materia de eso, pues tiene todo que ver con esa exploración, ¿no? del sonido óptico creo que, creo que, creo que, creo que el sonido fue lo que nos, nos faltó en este momento porque ya nadie se atrevió a preguntar alguien, pregunte, pregunte, pregunte a alguien no, a mí se me, se me quedó pasmado y por eso ya no, no, este, no sabía si me estaban citado bueno, en fin, el caso es que, qué bueno, Víctor, que, sí, yo, yo había visto ahí que, que vives en Tepos ¿en qué parte de Tepos? más o menos creo que te, 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 te estuviste, te estuviste ok, carajo, creo no, hoy va a ser uno de esos días ¿tú no sufres con el internet acá en Tepos, Víctor? te preguntaba que en qué, en qué parte de Tepos vives en el barrio de San Pedro ah, órale como es acá arriba igual y, no sé si por estar arriba no, sí, sí está malo yo vivo rumbo allá al Tepec, entonces igual no sé si por estar acá abajo este es malo, pero bueno no, pues que, que, este qué maravilla, Víctor, luego nos vamos a tomar un café o a comer un, este, un itacate al menos ahí al mercadito eh, que, la verdad está súper interesante la, la, tu pieza es una, digamos, usualmente vemos este tipo de, de trabajos en donde la intervención es un clásico va a ser uno de esos días es un clásico de ultracinema olvídenlo es parte del encanto sí, lo que, lo que dice Camila es cierto es un clásico de ultracinema que se quede pasmado, micha, entonces no sería, no sería el podcast si no pasara tal vez, en lo que, la señal de micha mejora un poquito tal vez preguntarte un poco eh, ya sobre el proyecto, no hay una experimentación tan, tú decías audiovisual, no entonces, un poco me intrigaba cómo se generaban estos patrones fotosintéticos si podrías contarnos un poquito de eso sí pues bueno les, les cuento un poco pero también les cuento que como fue parte de una beca de PEGDA estatal, de Sonora en algún momento se piden toda esta cuestión de retribución y todo eso entonces eh yo pedí ser jurado no se pudo por el tiempo y no sé qué entonces terminé haciendo un video en el que es como un ensayo un ensayo sobre patrones entonces igual estaría bien también compartírselos porque ahí como que también se resuelven algunas cosas igual y lo que les cuento pues puede complementar esto pero básicamente eh la idea surge porque en dos mil quince eh tomé un taller de pues de cine hecho a mano se llamaba con este con Lin Lu y este si me acuerdo el nombre de este Guy Sherwin que ajá Guy Sherwin y este que estuvo pues así increíble ehm yo llevaba tiempo este pues con la curiosidad ¿no? de las cintas de cine porque había tenido un proyector de 8 milímetros que compré ahí en un tianguis en 20 pesos se me quemó la cinta y me pareció así increíble y este lejos de frustrarme porque se me quemaba cada rato o sea cada vez que se me quemaba la cintera así como entonces pues yo en realidad no tenía experiencia con cinta fuera de pues de estar haciendo experimentos con ese proyector de 8 milímetros que tampoco eran experimentos nomás eran pues friteces ¿no? así de que ah se quemó ah jaja ah se quemó otra vez pero pues me pareció buena oportunidad ¿no? o sea como de de explorar ahí la cinta nunca había hecho nada en 16 milímetros entonces bueno yo en la carrera estuve como también muy interesado en animación y pues hice algunos ejercicios ahí en stop motion este como que se prestaba en la carrera ¿no? para hacer muchas pachequeses y y ver muchas cosas este y en la clase de animación pues de las cosas que más me sorprendieron yo creo también por lo mismo de ser músico y así fueron los cortos de Norman McLaren entonces siempre decía ¿cómo lo hacía? ¿cómo hacía esto? o sea ¿cuál era? porque había algunos este nos pasaban algunos materiales de él hablando y siendo ¿no? pues que había toda una ciencia detrás en realidad ¿no? en viendo que que como 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 hay una relación entre el tamaño de las figuras y la frecuencia en el en el sonido ¿no? entonces él iba haciendo cuadritos iba haciendo este líneas entonces a partir de eso generaba sonido en el proyector y siempre me pareció pues un sonido no sé hermoso o sea como como muy este vibrante o sea como como muy sensorial entonces desde que entré al taller como que tenía sí claro es esta idea de rayar la cinta y de los colores y todo pero como que esa parte se me agotó rápido porque tampoco nunca he sido en realidad o sea de que muy bueno para el dibujo y o sea soy visual pero no me considero como con ese don como más de pintura diseño como que esa parte entonces dije bueno pues o sea lo mío ¿no? o sea y entonces me puse el primer día pues estuvimos experimentando con los materiales que ellos llevaron y al siguiente día teníamos que llevar algo y entonces yo lo que llevé fueron unos patrones una serie de patrones que hice pensando en Norman McLaren dije quiero quiero atinarle no exactamente pero quiero entender la lógica de cómo se genera el sonido desde la cinta y entonces llevé varias cosas que no funcionaron ¿no? o sea como que líneas o sea de que una sola línea que se movía como si fuera audio y no era por ahí ¿no? o sea como pero entre muchas cosas llevé unos patrones que en ese entonces curiosamente o sea en ese entonces apenas empezaban los códigos QR y yo buscando patrones o sea porque sabía que tenía que generar una repetición para generar una frecuencia pues le atiné con los códigos QR ¿no? y entonces imprimí los códigos QR de distintos tamaños y entonces fui pegando directamente sobre la cinta pero con tape o sea con 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 scotch tape o sea y al final bueno ya después o sea durante el día ya la corrí y había cosas que no sonaban pero había unas cosas de que wow pues esto ya está sonando y está sonando y me recordaba esa sensación no que me recordara la música de las películas de Norman McLaren pero sí como que esta sensación que me daba esa textura del sonido entonces pues le atiné y me acuerdo mucho que esta Lin Lu así como que me dijo wow muy bien o sea como que como que dijo no lo esperaba no o sea como que dijo ay nadie está haciendo algo con sonido muy bien pero si quieres que funcione tienes que imprimirlo sobre la cinta no puedes estarlo pegando así porque se te va a hacer un desmadre y efectivamente o sea ya la tuvimos como una presentación ahí en el centro de cultura digital y se andaban ya despegando los pedazos de cinta y todo eso y dije bueno nunca le pregunté o sea y nunca mantuve pues contacto con Lin este fuera de ese taller de cómo podría hacerlo para imprimirlo y que no fuera esta forma tan arcaica de hacerlo y entonces estuve muchos años diciendo ya me voy a comprar un proyector de 16 este me voy a comprar unas cintas pero bueno ese año curiosamente yo fuera de ese proyecto yo ese año tuve jóvenes creadores en el Fonca en Video y estaba haciendo algo completamente ideológicamente contrario que es pues uno un proyecto en realidad virtual o sea que pues empezaba también esta nueva ola ¿no? la realidad virtual y yo ya llevaba pues mucho tiempo como que entendiendo que mi onda era como un poco pues jugar al margen ¿no? o sea y hasta la fecha o sea no me consigo o sea entre mis amigos músicos ellos dicen que yo soy cineasta y entre mis amigos cineastas ellos me ven como músico y entre o sea como que siempre estoy como tratando de salirme ¿no? del de no no por un asunto de las categorías sino por por una curiosidad de explorar los límites simplemente y entonces me empezó a interesar esto de la realidad virtual y mi proyecto tenía que ver con eso entonces como que dije todo esto es un todo y yo lo veía como una tecnología pues nostálgica ¿no? o sea como que en esta cosa de de volver a un pasado que ¿no? que glorioso o lo que sea y dije no, no, no hay que ver hacia adelante y al final el proyecto de realidad virtual pues la verdad no fue o sea mi experiencia hacia el final fue un poco frustrante porque fue mucho esfuerzo técnico y a partir de ese proyecto aunque terminé la beca y todo eso y como que seguía pensando en hacer mis proyectos más que estar trabajando ¿no? o sea más que estar buscando chamba sonoro o de lo que sea dije quiero seguir con mis proyectos pero ya ya no quiero usar la computadora y entonces incluso mi música o sea ese año 2015 saqué un disco y lo empecé a tocar con computador en vivo pero a partir de ahí como que le empecé a agarrar tirria a la computadora o sea dije no tiene que haber otra manera de hacer otras cosas y me enfoqué más en hacer música varios años ¿no? o sea como que me fui de la ciudad o sea yo llevaba como ocho años viviendo en la ciudad de México y un año en medio estuve en Tepoztlán y entonces como que me harté de la ciudad y pues estuve un poco vagando un tiempo con Guadalajara y luego estuve un tiempo viajando y luego volvía y me estaba no me estaba en ningún lado o sea más de cinco meses seis meses este pero no quería volver a la ciudad o sea como que ya como que me parecía pues lo de ahora ¿no? que cada vez más cara cada vez más gente cada vez más complicada pero no encontraba mi lugar ¿no? entonces todo ese tiempo lo más práctico de hacer fue estar haciendo música ¿no? pues tenía mi laptop tenía unos cuantos instrumentos métricos y ya y fui dejando cosas por un lado o sea unas cosas en Sonora otras cosas en Guadalajara otras cosas en México y la verdad fueron años bastante caóticos o sea esos tres cuatro años de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve o sea nunca pensé siquiera en hacer muchos proyectos que ahora estoy retomando y que pues la estabilidad de tener pues una casa en Tepoztlán tener espacio pues como que me ha permitido este pues ahora sí ¿no? ahora sí puedo tener así como cachivaches y tengo mi proyector que está a 30 kilos y de hecho mi idea original de hacer patrones era hacerlo con una moviola ¿no? porque porque así lo hacía Norman McLaren ¿no? o sea bueno yo había visto videos de él revisando el material en la moviola y entonces tú puedes pues grabar lo que está en la pantallita de la moviola y tiene velocidad variable ¿no? entonces tú vas acelerando y desacelerando con la moviola entonces dije ah pues esto está interesante se me hizo tuve una hernia en la espalda de tantas mudanzas probablemente y dije no la idea de la moviola es pésima o sea pesaba así de que 100 kilos no sé o sea entonces decidí hacerlo pues con el proyector y y retomar después de ya habían pasado esto fue 2019 no 2020 cuando lo empecé a retomar ya habían pasado cuatro años ¿no? del taller y y bueno pues lo lo retomé gracias a esa beca ¿no? del PEC de Sonora y bueno lo estaba retomando desde antes pero gracias a la beca pues pude comprar pues un buen de material y poder este pues desperdiciarlo y concentrarme ¿no? o sea ese tiempo en pues en realmente experimentar ¿no? o sea que poder llegar como a una ciencia a una ciencia de cómo generar las frecuencias este en la cinta ¿no? a ver si ahora sí esta cosa me deja hablar porque digo todo esto que nos platicas Víctor es es súper interesantísimo a mí siempre me ha llamado la atención me ha parecido como dices las imágenes pues es eso ¿no? el cine funciona así la repetición de las mismas en el proyector todo eso está maravilloso pero incluso a pesar de la experiencia a pesar de lo que sea el amor por el cine el gusto lo poco mucho que sepas me sigue siendo muy complicado entender cómo le hicieron para idear un sistema que por un lado corre la imagen el otro el sonido y sincronizarlos y que además lo que reproduzca ese sonido sea una lámpara o sea es una lucecita ¿no? por ejemplo el sonido óptico el sonido magnético tiene otras ahí son está igual de complejo son electrones ahí que chocan son los que hacen la magia ¿no? el sonido óptico es así como que en algún momento igual en un arranque de locura cuando tenía tiempo de pensar en digo siempre uno tiene tiempo de pensar en locuras pero estaba más joven simplemente decía es que igual yo creo que puedes experimentar jugando con las rayas el grosor y generar sonidos generar algo ¿no? nunca tuve también tengo un Kodak compassion que igual como bien dices pesan una tonelada esas cosas pero no yo no si no tuve más allá de la idea la curiosidad de picarle a mí me encantó me encanta tu pieza me encanta porque además lo que intentaba decir hace rato era justo que se sale de o sea hemos recibido muchos trabajos en donde se interviene la imagen en donde se entierran las películas se les echa químicos pero esta como que si sobresale justo por eso porque está impreso y por el valor que le da al sonido ¿no? o sea de verdad es una cosa que uno extraña cuando va al cine ahora de entrar el sonido del proyector bueno ese se perdió hace mucho ¿no? simplemente cuando los multiplex llegaron pues nos hicieron una prueba de sonido en las alas pero el propio GIS el propio que te da un proyector de 16 ese vejo de pureza si no está la excitadora no está limpia también te deja ahí no sé o sea es una cosa que es parte de la magia ¿no? del cine del cine proyectado en cine y la verdad es que está súper interesante tu pieza porque además por lo que digo ahí sí se me fue el avión compartirle aquí a mis colegas el el press kit completo donde tú explicas un poco más dónde va más allá ¿no? pero bueno está bien para que igual ahorita tengamos el pretexto de que nos lo platiquen ahí está el link de apuntes ¿no? exacto sí recordarle a nuestros radioescuchas que patrones fotosintéticos fue parte de la selección oficial de la edición pasada de Ultracinema y ahorita es parte de la muestra de la selección mexicana de cine experimental que anda paseándose por todos lados ¿no? la verdad es que le he seguido la pista y de repente se me pierde ¿no? y digo ah mira anda ya anda ya o ayer anduvo acá ah déjame ahorita que lo mencionas les voy a dar una primicia y qué bueno que estás acá Víctor porque eso va a ser un ejercicio súper interesante para celebrar el día del VHS con nuestros amigos de Nayar Lab que son nuestros super compas ellos van a programar esta selección de cine mexicano experimental pero ahí ¿no? ajá exacto la van a programar ellos pero la van a proyectar en VHS o sea toda la la selección la vamos a pasar a VHS les voy a mandar el VHS y la van a pasar allá entonces tu pieza va no sé o sea eso va a ser un alucín eso va a ser un alucín sí justo creo que es un pretexto justo para hablar de los formatos o sea no 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 fue en un sentido como purista ¿no? del cine de hecho pues para nada para nada este pues tengo esa forma de pensar o sea todo es transformable y remixable y algo que al principio como si les dije que estaba un poco harto de las computadoras como que quería separarme de eso pero la verdad es que gran parte de la pieza la trabajé en la computadora o sea photoshop fue como mi fue el equivalente a mi final cut o sea yo fue que edité en photoshop no no había otra forma o sea no y tampoco si hubiera sido un poco más purista hubiera dicho no lo tengo que hacer pues yo a mano pero no iba por ahí no es no es por el afán de yo tocar la cinta que si retomé esa idea bueno en parte por eso porque ya venía rondando esta idea y si por el asunto de lo material como que lo venía pensando pero desde otros lados o sea más como desde la filosofía desde el budismo como que empezó a resonarme mucho que estuve leyendo un libro de Alan Watts que no sé si lo pero pues es un hombre muy lúcido que escribió mucho sobre budismo y y y que decía que yo mucho tiempo como que me sentía como culpable de lo material ¿no? o sea como de tener cosas o sea como que siempre he sido pues sí muy desapegado y por eso también me pude mover por muchos lados y vender muchas cosas y ¿no? y igual con con la gente o sea bueno mis amigos ah muy bien todo bien pero me tengo que ir a esta ciudad adiós y no hay no hay bronca la ciudad misma las cosas o sea como y en este afán de desapego yo pensaba que pues estaba bien ¿no? o sea como de que sí sí el desapego está bien y sí creo que me hace bien pero creo que en algún punto me entró aún la idea equivocada de que lo material estaba mal y y que lo material este no deberíamos de aspirar a tener tantas cosas y lo sigo pensando pero hubo algo que Alan Watts dijo que me me marcó y que realmente me inspiró a retomar este proyecto que es que no es que seamos una sociedad materialista sino pues todo lo contrario que si en realidad amáramos las cosas que tenemos no las desecharíamos tan fácil y que tener las cosas bien este bien hechas ¿no? o sea comprar un pantalón bien hecho y usarlo ¿no? o sea y usarlo pues con porte y con orgullo y decir miren qué bonito a mí él como que es muy fanático de la pues de la cultura japonesa y los kimonos y todo esto y decía mira qué elegante ¿no? un kimono que tiene de malo ¿no? o sea es una tradición y y pues usar las cosas con un con un propósito distinto al de pues farolear ¿no? o sea es muy distinto ¿no? como que entonces me permití o sea como que a partir de eso como que dije no hay broncas o sea no sé o sea no tengo por qué yo ser el que el que no tiene cosas mientras pues todos los demás están como desesperados así acumulando y acumulando tampoco se trata de que pues yo no yo no tenga nada ¿no? entonces pues la verdad es que ya una vez que empiezas como acumular ciertas herramientas pero prefiero verlas como herramientas es que entonces puedes crear una complejidad ¿no? y lo que me pasó fue que siendo músico encontré por fin eso eso que empezó por ahí en 2015 2016 de ya no quiero usar la computadora encontró encontré por fin la respuesta que es pues los sintetizadores modulares que siempre tuve yo sintetizadores o sea desde que tenía 20 años o sea empezaba eBay y yo ya entraba a eBay y decía yo he visto que Radiohead usa este sinte lo quiero y mi primer sintetizador lo vendí o sea me parece una locura pero el órgano Yamaha esos que tenían en las casas esos feos ¿no? así ni siquiera es un jamón así chido ni nada llevaba 5 años sin tocarse en mi casa nadie lo tocaba yo que era músico no lo tocaba porque yo tocaba la guitarra y entonces un buen día así como que desde niño tenía esta cosa de no no me gusta que las cosas se acumulen y le digo a mi mamá así de que mamá ¿puedo vender el órgano ese? así de que ay sí por favor estorba yo quiero poner ahí un sillón y quiero poner un jarrón véndale y quédate con el dinero y con ese dinero me compré mi primer sintetizador o sea ahorita es una locura o sea lo que vale ese órgano ahorita no sé es 20 veces menos que lo que vale ese sintetizador pero entonces como que hablo de esto de los sintetizadores porque a partir de de o sea los sintetizadores modulares es una cosa es un conocimiento exponencial o sea es una herramienta exponencial tú tienes cuatro módulos y tienes un instrumento pero tienes cinco módulos y tienes dos instrumentos y así conforme empieza a crecer empieza a crecer la complejidad y entonces a partir de de empezar ya más en serio a tener más módulos porque llevaba varios años como teniendo algunos me empecé a clavar de nuevo en la síntesis pero de otra forma y entonces fue a partir de esto de la síntesis que dije ya ya caché esto ya caché esta idea que tenía del sonido óptico y entonces como que ya había acumulado suficiente conocimiento dentro de la síntesis para verlo de una forma gráfica o sea y en realidad lo que pasa en patrones es que entre más intrincado está un patrón más agudo es el sonido pero no hay un solo sonido es es una es un solo voltaje igual que en el sintetizador analo y de hecho el nombre fotosintético viene de ahí de que es como una o sea es un juego de palabras que es como una fotosíntesis porque es una síntesis como la del sintetizador que es un voltaje continuo que se filtra y que sube y baja y se transforma y pasa por un lado y por otro pero siempre es el mismo voltaje es un solo un solo sonido pero que se transforma de muchas formas entonces si esa síntesis sucede a partir de el reflejo de sombras de luces y sombras este pues entonces hay como una especie de fotosíntesis ¿no? pero es como pues fue como un este como un juego de palabras afortunado pero tampoco creo que sea casual o sea la síntesis y los sintetizadores los primeros sintetizadores pues son de una época en la que todavía se estaba experimentando mucho con los formatos de cine y o sea yo creo que tienen mucha relación pues o sea el cine el sonido óptico y la síntesis ¿no? entonces como que fue mi manera de decir todo esto que he aprendido en la síntesis lo voy a llevar acá le voy a dar un giro y yo lo veía como de alguna forma como algo didáctico pero sabía que no iba a ser fácil de entender entonces de lo didáctico pasó a ser algo como más este ilustrativo o sea no es que estás entendiendo exactamente lo que pasa pero al verlo y escucharlo puedes profundizar en algo pero no de una forma racional ¿no? y ahí es donde también pues todas estas ideas que traía de lo que estaba leyendo en ese momento y que sigo ¿no? o sea más pues sobre ontología ¿no? o sea como que en una en una afán como de de ir más atrás y de tratar de entender como el paradigma del cine y no tanto pues las historias este ¿no? o sea como de que ¿por qué? ¿por qué este medio nos afecta de esta forma ¿no? o sea y cómo y cómo volver como a un origen del cine puede hacer que experimentemos el cine otra vez desde un lado sensorial ¿no? que que fue pues gran parte de pues del movimiento pues avant-garde ¿no? de los sesentas los visuales psicodélicos ¿no? de Grateful Dead Velvet Underground que pues también siempre he estado como muy cercano como por lo mismo de la música pues como esas escenas como psicodélicas de visuales entonces como que es contextualizar ¿no? o sea los tiempos volvemos a lo de la computadora y el el proyector o sea hacer como una mezcla distinta entre esas tecnologías podría generar como un destiempo ¿no? o como un no tiempo entonces también entendí que la sincronía en el cine pues es un efecto que damos por sentado y que explorarlo desde una forma muy básica pues si nos podría llevar como a un estado este pues psicodélico de alguna forma ¿no? o sea como que podríamos accesar como un estado de conciencia distinto ¿no? o sea como que no sé si lo logran o no pero son de esas cosas que están ahí atrás y que van ayudándome a mover el proyecto ¿no? o sea como que no es de que estoy teniendo intenciones muy claras de que quiero que esto sea psicodélico o quiero que esto este se parezca a Norman McLaren o sea como que todas esas cosas las tengo ahí detrás pero no sé o sea es una forma de ir hilando las ideas que tengo y y de confiar pues en la intuición ¿no? y creo que pues sí gran parte de lo que propongo con patrones es pues de sentirlo no no de pensarlo ¿no? no aunque al principio si quería que se entendiera algo ya después fue como me gusta que sea un poco enigmático pero que aún así creo que la primera vez que yo hice es un experimento matemático que igual ahorita les cuento un poco esa parte que es muy muy clavado cuando resultó ese experimento experimento matemático de cómo ordenar esos patrones sentí algo o sea yo no estaba yo no sabía qué iba a pasar de hecho me estuve todo un día imprimiendo en mi impresora ya después entendí cómo hacerlo en la impresora y es tan sencillo como meterlo a la impresora sobre unas hojas de papel ¿no? que eso es lo que hice o sea es una hoja de papel hice mi plantilla y ahí metí pedacitos de cinta entonces son pedazos de dos de 16 cuadros caben en una en una hoja tomando el cartel entonces estuve todo un día así imprimiendo y al final del día yo no sabía qué iba a pasar cuando digamos que metí como una ecuación matemática pero de una forma totalmente manual o sea yo en en una partitura que es una hoja con la cinta y cuadro por cuadro apuntando este es el cuadro uno y acá está el 16 y acá está el 17 y acá está el 31 y entonces en base a eso como que generé un pues una secuencia matemática que es la secuencia de de Fibonacci que es en realidad es algo muy sencillo pero que está pues en el en la naturaleza en el crecimiento de las plantas este yo ya había visto bueno había escuchado piezas que estaban hechas como Fibonacci yo decía como como lo hacen como lo incorporan o que entonces encontré mi propia manera de incorporarlo que es una forma meramente manual o sea contando son números y entonces es uno ok un cuadro en blanco ok y luego otro el 3 el 2 el 3 el 5 y entonces iba poniendo patrones en los números de Fibonacci pero esos patrones también estaban generados a partir de la secuencia Fibonacci o sea en un cuadro se repetía dos veces o tres veces o cinco veces entonces eso determina la frecuencia ¿no? entonces lo que eso genera igual y pues no sé igual y en cine suena complicado pero en música pues es algo en realidad así funciona la música ¿no? o sea a partir de dimisiones y y este ratios y entonces pues lo único que hice fue eso como generar mi propia escala entonces en lugar de que sea un do, re, mi, fa, sol, así ¿no? o sea es un escala Fibonacci o sea no sé no sé hasta la fecha nunca nunca puse un afinador por ejemplo para ver qué frecuencia estaba dando exactamente pero porque vuelvo a lo mismo aunque es un solo un solo sonido el empalmar varias capas o sea un patrón entre más complejo es en realidad estás generando subarmónicos de una frecuencia entonces eso genera timbres particulares ¿no? digamos que una flauta pues es una onda sinoidal pero un saxofón por cómo entra por el material y por todo esto o sea un saxofón puede generar o una trompeta puede generar ondas cuadradas y en realidad yo lo que estoy haciendo con patrones son ondas cuadradas porque es como una saturación de información y esto es también porque el proyector lee mejor así porque si yo trataba de ponerle por ejemplo para generar una onda sinoidal tendría que que ahí tengo otro proyecto que si es con ondas sinoidales tendría que generar un gradiente no sé si me explico o sea como para que la onda vaya fluyendo de una forma circular tú vas generando un gradiente entonces entonces es de claro a oscuro y entonces la frecuencia de eso va a generar este pues el tono entonces en patrones la forma más práctica dado la limitación que tiene el amplificador en realidad del del proyector que pues experimentando me di cuenta de que no llegaba más de 5000 hertz es muy poquito o sea el oído humano escucha entre 20 y 20 mil y esto pues llega a 5000 o sea una grabación profesional pues llega hasta los 20 mil ¿no? y viene desde los 20 mil y este viene como desde 60 hasta 5000 entonces por eso escogí también las ondas cuadradas al final de cuentas para para que de todas maneras esas ondas cuadradas este iban a ser muy degradadas por por el mecanismo mismo de la cinta de la lámpara y el amplificador entonces todo ese proceso de reproducción va degradando y ya no es Photoshop si yo hiciera esto en la computadora sonaría técnicamente igual o sea serían los mismos tonos pero no tendría como este desperfecto ¿no? y en ese desperfecto es que pues yo considero que de alguna forma aunque ese proyector no sea un producto de la naturaleza es producto super industrial genera algo orgánico ¿no? algo natural y entonces mi forma de jugar con este concepto de lo orgánico y de lo natural pues es a través de esta secuencia de Fibonacci ¿no? entonces hay esta idea de que el proyector es un fotosintetizador entonces no sé si ya me debería ir demasiado yo creo que ahorita si ya todos nos quedamos con o sea nos perdimos en algún momento de la explicación entre el Fibonacci y las notas porque la verdad es que o sea pareciera un ejercicio relativamente sencillo ¿no? imprimes cositas sobre la cinta y ves que sale pero bueno la verdad es que está genial tener toda esa explicación para podernos dar cuenta que bueno un proyecto como este puede ser tan complejo o tan sencillo como tú lo planteas y la verdad es que me hace muy interesante que esto es el último que dijiste ¿no? es de una cosa tan industrial como es un proyector una cosa tan emblemática de alguna manera le estás regresando a la naturaleza por decirlo de alguna manera algo o sea tu trabajo con estos conceptos que empleas la secuencia de Fibonacci y todo el proceso incluso ¿no? ahora Fibonacci también fue un pretexto como para descuadrar descuadrar el proyector porque haciendo los ejercicios así pues normales así de que cuento dos cuadros ¿no? o sea tres cuadros con sonido dos cuadros sin sonido tres cuadros dos cuadros tres cuadros y lo único que hace es papapapapapapa o si acaso papapapapapapa papapapapapapa entonces como que en algún momento se volvía muy predecible entonces yo como que quería aunque soy músico pues no quería hacer música con el proyector y sabía que los ritmos iban a empezar a generar, ah, claro, ya le caché el beat, ¿no? Y entonces ya dices, órale, sí, caca de sintetizadores, o qué, o sea, suena como Raymond Scott o como Norman McLaren, pues no, o sea, dije no, o sea, es que quiero, aunque es un experimento audiovisual, o sea, tiene que ver con imagen, tiene que ver con sonido, no quiero llevarlo tanto al sonido, o sea, y entonces para mí esa solución fue Fibonacci, ¿no? O sea, para descuadrar simplemente, para que no sea repetible, y entonces los 24 cuadros que tiene el proyector ya es como si, o sea, y ahí es donde me parecía que tenía algo de poesía, o sea, plantearlo como, como patrones fotosintéticos que, que es como la naturaleza metiéndose en esa cuadratura de los 24 cuadros y descuadrándolo, entonces Fibonacci llega y se incorpora, la naturaleza se mete al proyector, es como si una planta escala en una cuadrícula de aluminio, de metal, ¿no? Dices, pues sí, esta cosa ya están dados los espacios que tiene y, pero la naturaleza no funciona así, o sea, cuando menos no dentro de su propia escala, y eso era algo que, pues que venía pensando mucho, ¿no? O sea, como que esta cosa también como de ver a la naturaleza como una forma como a veces demasiado mágica o demasiado antropocéntrica, como que era para mí súper importante que tratar de entender otra escala, o sea, no importa a qué tanto me estoy acercando a la naturaleza, que si, o sea, tú lo ves patrones y dices, es tinta, o sea, es, o sea, yo creo que se ve así como fotocopias o no sé, pero no te imaginas que hay algo natural ahí detrás, pero sí se siente algo, ¿no? Entonces como que eso es lo que yo quería, como que descuadrar este y meter otra escala, o sea, como que, como que nosotros cuando lo viéramos, o sea, yo incluido, no viera, no viera el cine, no viera cine ahí, viera algo más manifestándose, algo a pesar del cine, ¿no? Y eso fue por una chica. Sí, digo, nada más como, ahora sí que vamos a inaugurar dentro del podcast la sección para ilustrar nuestro radioescuchas y para aquellos que no estén familiarizados, porque igual todo esto a lo mejor necesitamos explicarles un poquito qué onda con la asociación de Fibonacci, ¿no? Es simplemente sumar el número anterior y poner el resultado. Entonces empezamos con el cero, cero y uno dan uno, luego es uno y uno dan dos, luego está el uno y el dos dan tres, está el dos y el tres dan cinco, ¿no? Y así, o sea, hasta el infinito. Y justo también en cuestiones de arte tiene esta aplicación, ¿no? La, la, esta espiral de Fibonacci se construye de esta misma manera con, digamos, con cuadritos y le pones un cuadrito, luego dos cuadritos, tres cuadritos, cinco cuadritos y bueno, vas generando toda una espiral no uniforme, no, no como este, la otra, que hay distintas formas, ¿no? El arte, la composición en la pintura clásica responde a cierto tipo de composiciones un poco más simétricas incluso, ¿no? Y esta no, como dice Víctor, pues rompe con todo y la verdad es que sí genera un, este, pues, pues nada, nada rítmico per se, como, como decías, ¿no? O sea, porque sí, yo experimenté en algún momento con estos software para crear música electrónica y era, bueno, pues casi, casi, patrones, patrones repetitivos, eso sí, y eso justo es lo que no, no querías tú. Yo no sé si todo esto ya le dio ansiedad al maestro Bunt, yo, yo sé que él es muy, muy ansioso, pero ¿qué fue lo que te...? ¿Qué comes que adivino? Porque yo me imagino que los talks del maestro Bunt se vieron incrementados. No, o sea, no, están así, pero impresionantemente expandidos, estoy como el meme de Zach Garifianakis que aparece un montón de cálculos, pero no, o sea, no lo entiendo, pero cobra perfecto sentido porque sí, finalmente son cuestiones matemáticas y alguna vez me he puesto a, a, a contar justamente fotogramas, a contar como el ritmo a la hora de, de editar, porque lo, lo, lo curioso es que me interesa muchísimo el sonido, pero creo que ninguno de mis trabajos tiene sonido, ¿no? Entonces es como, como pensar, y ese, ese, creo que se llama Pen Percussion, ese, ese video de Norman McLaren, donde está, donde está, este, explicando, ¿no? Y cuáles son, o sea, los tonos graves, los tonos agudos y todo eso, y ahora que estás platicando, yo creo que descubro que, que fuimos compañeros del mismo taller, porque yo cursé ese taller con Daishi Win, Lin Lu también, ahí en el centro de cultura digital, entonces, nada más que sí, yo me fui como al lado más de la imagen, y, 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 y me clavé en otras cosas, no te preocupes, a mí tampoco jamás me contestaron mis correos, entonces, yo creo que no suelen contestar correos, y eso me genera también una gran ansiedad. Ansiedad, oye, a mí ustedes, normalmente es como, como, como curioso que, que, que nos hayamos encontrado aquí, porque sí, yo me acuerdo que ese taller 2015, yo estaba justamente en una crisis, como siempre, pero particularmente más intensa, una crisis después de haber cumplido 40, entonces, si esta es una crisis profesional y personal, y ya voy a cumplir 50, entonces, este, voy a seguir en crisis, pero sí, me parece sumamente interesante cómo trabajar de manera, pues, prácticamente científica, ¿no? Eso es la experimentación del cine llevada a su máxima expedición. Pero justo, perdón, eh, Antonio, eh, yo le quiero preguntar a Kerr, en todo esto hay poesía, evidentemente en todo esto hay poesía, ¿no? Sí, yo, la verdad que yo, antes de este podcast, yo miré el, como, making of en inglés, pero todavía no me, la verdad que no entiendo bien, bien, cómo se hace, tengo que volver a mirarlo, pero, pero sí, todo tiene, no sé, este ritmo, eh, tiene mucho que ver con la poesía, yo creo. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que, yo creo que hay varios proyectos que he desarrollado, eh, los últimos años, que tienen, como que ese balance entre ciencia y poesía, o sea, digamos que, para mí, la poesía está hecha de gestos, y, y de intenciones, y aunque es algo muy científico, o sea, aparentemente, o sea, si hubieran visto cómo lo hice de neta, no pensarían que soy, así, científico, o sea, es este, esa prueba de error, o sea, cortando y pegando, o sea, lo, lo más científico fue eso, encontrar, eh, encontrar la manera de meter Fibonacci, pero, en este caso de patrones, creo que el gesto está en incorporar Fibonacci junto con el nombre, o sea, como que, como que ahí es donde ya embono todo, ¿no? O sea, ya no estoy haciendo ejercicios en torno al sonido, estoy haciendo como un gesto, es como un ritual, o sea, como que, yo también creo mucho, como que, en eso, ¿no? Como en darle intención a las cosas, o sea, un ritual no es ponerte un collar y bailar, o sea, no, un ritual es como hacer las cosas de una forma ordenada, en realidad, científica, o sea, hay mucha ciencia en el ritual, y yo creo que el, el inicio del ritual es la intención, y entonces yo lo, la intención, y donde conecta con la poesía, yo creo, el, el gesto poético es darle la oportunidad al proyector de no ser algo industrial, de ser afectado por algo que está en la naturaleza, ¿no? Entonces, no está en mí, no está en yo cómo puse los cuadritos, no está en cómo el proyector tiene errores, no está, o sea, a lo que me refiero con, con esa parte poética creo que está en la intención, y esa es la intención, ¿no? O sea, como decir, no nada más es un ejercicio sonido, es, ¿qué pasa si yo le doy esta oportunidad de manifestarse a la naturaleza adentro de este invento mecánico de hace 70 años, 80 años? Maravilloso, Víctor, yo creo que, o sea, Camila también es un tipo de, digo, nada más es cosa que se consigan un proyector de 16, y este tipo de, de, de experiencias pueden, estoy seguro que por allá, justo a lo mejor jugando con el tipo de, de arte, no sé, como que, o sea, llevarlo a otros niveles, ¿no? Expandir hacia allá, eh, dada la, 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 no sé, luego lo pensé, cuando los, las grequitas y estas cosas, no sé por qué me remitió de alguna manera a, a ciertas cosas de las que, de las que hemos visto que, que están haciendo allá ustedes, en Bolivia, y, 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 no sé, si igual un día conseguimos que, llevar a Víctor a Bolivia, que, que, que un taller y estaría, ya me imagino que eso estaría de, de locos, pero bueno. Encantadísimo. Pero bueno, pues ya, eh, estamos cerca de, del final de este, de este podcast, que ha sido bastante, eh, pues hemos aprendido mucho de todo, de la vida, del budismo, ya me empecé, ahorita que estabas hablando, empecé a buscar a Alan Watts y me pareció interesante. Voy a, voy a, voy a buscar más, más lectura, porque, porque sí, de repente, un poco la, lo que no nos, no nos hemos cansado de promover acá en el, en el, en el podcast, es esta versión del cine experimental, donde se compone con lo que se tiene. En ese caso, tú tenías una, una, una inquietud y, y, y un pedazo de cinta, y con eso has compuesto una pieza muy, muy interesante, que se, 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 ciertamente se destaca de, 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 de lo que comúnmente podemos, solemos ver, accedemos a, a, incluso en el festival, ¿no? O sea, ya no quiero decir en, en, en la onda, eh, solo del, 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 del cine experimental mexicano, en general, de, 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 todo el festival, de todo lo que, de lo que circula por acá. Entonces, eso, y bueno, ya ahorita teniendo todo este background, la verdad es que le da, le da otro, otro nivel de, de, de interés a tu trabajo. Y, pues, ya para ir cerrando, Víctor, cuéntanos cómo, eh, pues, por decir, cómo le ha ido al corto y estás, estás planeando, porque esto se me, se me antoja como para, para una serie, ¿no? No sé, para una serie de, 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 de otras, de otro, de otro tipo de patrones, de otro tipo de, 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 de origen, ¿no? Porque ya no hablamos del origen de este que, 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 que entiendo, es un, es un videojuego, eh. Claro, ese es otro elemento que, ya nada más lo voy a decir rápido para seguir la pregunta, que es, los patrones en realidad salen de una cosa que se llama Game of Life, ¿no? Y busquen Game of Life, jueguen Game of Life, que es parte, para mí también, de ese gesto, ¿no? O sea, Game of Life son cuadritos que se, que se generan, que se mueven, o sea, es como a partir de un modelo matemático. Entonces, eso ya es nada más como un, como el extra ahí, ¿no? O sea, esta onda del, pero, eh, sí, de hecho, sí tengo ganas de hacer otro tipo de patrones. Entonces, originalmente, se llamaba, bueno, tenía varios, tuvo varios números, pero, en el título, dice patrones fotosintéticos, 100, 10, ¿no? O 10, 100, no me acuerdo. Porque antes era 11, 0, 1. Y entonces, eh, pues quería seguir haciendo y haciendo y a ver qué iban saliendo y que cada, que cada ejercicio fuera un número distinto. Y entonces, pues, a lo mejor en algún momento apuntar los ojos y hacer un desmadre. Pero, eh, creo que amarró todo con el, con el nombre, con, con hacerlo Game of Life. O sea, Game of Life fue lo que me permitió hacer ondas cuadradas, porque son cuadritos. Entonces, eh, creo que sí quiero hacer varias cosas que se relacionen con patrones, pero ya no serían patrones. Yo, no, hasta ahorita no he pensado, no he continuado con esa idea de que sea patrones fotosintéticos y otro número. De hecho, le quité el número para ya, o sea, dije, no, ya, es que es patrones fotosintéticos. Tengo otras ideas que tendrán otros títulos y otras, otras variantes, otras ondas, como esta onda sinoidal de la que les hablaba, que es un gradiente. Ese lo estoy pensando más como, pues creo que como un performance, como más en una onda de varios proyectores, este, jugar con las fases. O sea, como, como seguir tratando de relacionar, este, la música o la teoría del sonido aplicada a la música específicamente, porque no es nada más del sonido, sino de, de, de esto que les decía, ¿no? Que son como divisiones y divisiones, jugar un poco más con eso, con otras ondas y este, y con otros efectos del cine, ¿no? O sea, también gran parte de, de la motivación, eso creo que está ahí muy atrás, pero, pues es esta, este, pues el status, el, 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 el zeitgeist, de, o sea, que es, pues las redes, ¿no? O sea, quería que fuera como algo en contra, o sea, algo no en contra, pues en mal plan, así de que, ah, esto va a hundir las redes, ¿no? O sea, es como de que, a ver, ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok, así, ¿qué puedo hacer distinto, no? O sea, que, ¿cómo, cómo aporto algo, este, que esto, que sea arcaico, no quita que no puede, a ver, este, este, que puede dar una información nueva, ¿no? O sea, y entonces, eh, gran parte de mi motivación últimamente ha sido, pues hacer que el medio se vuelva evidente, ¿no? Que, que, que te haga pensar, ¿no? En el cine y en la imagen, en el movimiento y en la sincronía, o sea, esas son las cosas que quisiera que se quedaran ahí detrás, ¿no? Y, y son las cosas que sigo explorando, pues les cuento también que, bueno, el porto ahí se sigue moviendo, este, me, recientemente me mandaron un premio ahí de Italia, de un festival que se llama Rivalta, Estuvo bien, hace un premio que se llama Michelle Zambin, que, que es un artista muy chido y que lo descubrí ya, pues gracias al premio, o sea, de que me dijeron, este, pues chécate a Michelle Zambin, te vamos a dar ese premio y no sé qué, y ya, pues, se sigue moviendo por ahí, eh, todavía están ahí por notificarme de otros festivales, o sea, está en su año, ¿no? Todavía, eh, pero bueno, les cuento así, yo realmente que ahorita estoy, pues de hecho la semana que entro tengo la exposición, no sé si quieren lanzar, no sé si cuándo voy a salir el porto, pero la exposición es del 3 al 6, eh, en el Centro Cultural de Uspinos, en la casa de Miguel Alemán, pues voy a hacer una instalación, pero yo creo que tiene muchísimo que ver con patrones, o sea, no es formalmente una continuación, pero es en este afán de, pues de generar como un medio muy específico, ¿no? O sea, aunque yo sé que patrones es cine, porque está en los festivales de cine y no sé qué, de hecho yo en un principio lo pensaba más, como que dije, ah, lo corro en un proyector y que la gente pase y lo vea y se pare cuando quiera o no, dije, es algo, pues, medio, pues, no para verlo tanta gente, ¿no? Dije, en una salita ahí en algún lado, yo empecé a meter a los festivales de cine, empezó a pegar y dije, bueno, pues es cine, pero yo creo que, como que mucha de mi inquietud es hacer como algo muy específico, algo que no entre en una categorización específica, porque aunque es cine, luego batallo, ¿no? como para, en los formularios me dicen, este, está hecho en digital o en cine, y yo, pues es que es un registro digital en 4K de una proyección en cine, pero esa proyección, aunque es en cine, son patrones que dice en Photoshop, entonces, es un poco ambiguo, ¿no? Y, bueno, este proyecto, pues, también, ¿no? Se llama Remembranzas del Magma, y, pues, empezó como con la idea de, del Temazcal, ¿no? O sea, como que salió la convocatoria de Eco Sonoro, se llama, o sea, me dieron una lana ahí para hacerlo, del proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Agricultura, dije, pues, yo tengo cosas de naturaleza que he estado pensando, ¿no? Y el tema era el agua, y dije, o sea, como que tenía ganas de hacer una instalación, y dije, quiero trabajar el tema del Temazcal, pero no sé cómo, entonces, pues, les eché un choro, ¿no? De que, Temazcal, algo preistimitánico, y no sé, bla, 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 o sea, dije, bueno, pues, a ver si pega, pero no estaba bien definido, ¿no? Entonces, sabía que lo que me interesaba era, al igual que Patrones, o sea, como que muchos de mis intuiciones empiezan en el sonido, en la sensación que me trae el sonido, ¿no? Patrones me recordaba a los amplificadores de Bulbos, de antes, ¿no? Por ejemplo, porque, claro que tiene sentido, porque hay calor de por medio, ¿no? Y este proyecto de rememoranzas del magma fue a partir de unas grabaciones que yo tenía, que eran con una resistencia para calentar agua, hice unas grabaciones, yo decía, guau, se evapora, pero demasiado rápido, y dije, pues, voy a, sí, voy a trabajar esto, ¿no? Voy a desarrollar este concepto, y no lo tenía todavía bien aterrizado durante los siete meses que duró la beca, se transformó de una forma muy chida, de una forma muy parecida a Patrones, o sea, como empezó como de una intuición sonora, y empecé a, pues, a incorporar conceptos, ¿no? O sea, como que a mí me gusta mucho eso, jugar con conceptos, ¿no? Y el concepto aquí, aunque era el temazcal, pues, empecé a grabar piedras volcánicas, y al escuchar las piedras volcánicas, que están en estado sólido, pero que al calentarlas, y echarles agua, evaporan el agua, y yo decía, pues, esto es como, esto es, o sea, un momento, así, de que fue, de que mi investigación fue ir un día a un temazcal, ¿no? Así dije, bueno, pues, esto va a ser una investigación, y lo puse en mi proyecto, así, ¿cuál es mi investigación? Ir a un temazcal, y los demás proyectos eran, ir dos meses a la sierra, de no sé dónde, a una comunidad, y que no sé, y yo a la hora de presentar mi proyecto, así, me sentí un poco así, de que, bueno, pues, vi un día un temazcal, y, pero fue determinante, porque, eh, se mencionó, pues, que las piedras eran parte del corazón del volcán, y yo, como, estas piedras fueron magma, y cuando están calientes, y les echas agua, reaccionan de una forma, parece que están gritando, parece que están, o sea, reaccionan al agua, y entonces yo dije, volvemos ahí a este asunto de los gestos poéticos, ¿no? Y cómo mezclar ahí los conceptos, y yo dije, pues, ¿no será que las piedras recuerdan cuando eran magma? De alguna forma, como, yo preguntarme eso, ¿no? O sea, cuando las hago reaccionar, es como, no sé, en términos humanos, volvemos a esto de escala y de naturaleza, o sea, como que en términos humanos sonaría, pues, como un interrogatorio, como de la PGR, ¿no? Así de que, órale, piedra, la calientas y le echas agua, ¿no? Pero en términos naturales, o sea, todo lo que esa piedra, lo que hizo que se volviera piedra, fue ese proceso tan violento, ¿no? O sea, la naturaleza, me encanta, soy fan de Jodorowsky, me vale que la gente lo odie, y que sea así el antihéroe de Twitter, me declaro fan de Jodorowsky, y en algún momento le oí decir que, pues, que no toda la violencia era mala, ¿no? Que la naturaleza estaba llena de violencia, y esa violencia es como, son estos cambios bruscos que nosotros, como humanos, no entendemos, porque estamos a otra escala. O sea, es brusco para nosotros, entre humanos. Pero, o sea, cuando ya estás pensando en otras escalas, o sea, nosotros no podríamos entrar al corazón de un volcán. Entonces, yo juego como con esa ficción, ¿no? De que qué pasaría si sí podemos entrar a ese corazón y vemos cómo ese magma se convirtió en piedra. Y entonces, el sonido es como parte del sonido de las piedras volcánicas, y luego empieza como una ficción, que es con el sintetizador modular, generar texturas como acuáticas, plasmáticas, vaporosas, como para estar como adentro del fenómeno como tal, ¿no? O convertirte en el fenómeno, o, o sea, estar inmerso, ¿no? En el fenómeno. Y entonces, bueno, durante el desarrollo de la beca, pues, cambiaron muchas cosas y terminé incorporando humo, una máquina de humo y una lámpara. Entonces, la lámpara está en sincronía con el sonido, y con el sonido de, pues, lo que vienen siendo las remembranzas de las piedras, o sea, la parte líquida está sincronizada a una luz, entonces está vibrando y, pues, se siente, ¿no? O sea, sientes la vibración y la ves la vibración, entonces vibras, ¿no? Y esa parte está sincronizada a la luz, pero la parte del humo está sincronizada al sonido de las piedras. Entonces, pues, hay un juego entre el presente, hola, entre el, pues, el presente de las piedras, lo que son hoy las piedras y de este pasado, pero un pasado de hace miles de años, ¿no? Y entonces son como flashbacks, ¿no? O sea, como que si la piedra, o sea, le preguntas algo, volvemos a ver, ¿qué onda? O sea, ¿cómo suenas? O sea, o, 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 eh, cuéntame sobre toda, cada una de las cavidades que hay en ti, o sea, eso es el sonido de esa piedra, cada uno de esos poros de la piedra está rejurgitando, ¿no? O sea, el agua que le echas, entonces eso genera vapor, pero también genera un sonido muy particular, unos chingidos, y entonces, ya a partir de eso, yo es como si estuviera traduciendo lo que me dijo la piedra, pero generando su pasado de una forma totalmente ficticia y alucinada, donde yo me puedo permitir, pues, hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que va por aquí esta piedra, y entonces, ya genero eso, por medio de voltaje, o sea, grabo el voltaje, como si fuera audio, grabo el voltaje, también fue una hazaña tecnológica muy loca, y muy frustrante también, pero, de hecho, todavía no resuelvo algunas cosas, hoy me atoré muy cabrón, estoy un poco en pánico, pero, grabé ese voltaje, que está sincronizado a la síntesis, o sea, entonces, la síntesis, en una escala más grave, es movimiento, y ese movimiento lo uso para que se mueva la luz, pero también para que se muevan ciertas cosas en el sonido, ¿no? Los finitos, y entonces, pues, para mí es cine, o sea, yo, ¿no? O sea, no lo estoy vendiendo como si fuera una función de cine, no sé, de hecho, también lo voy a presentar en un festival de cine, que se llama Documenta, en Querétaro, que, que es un festival de documental, pero, pues, están planteando experiencias inmersivas este año, me confrontaron, y les platiqué el proyecto, les gustó, pues, va a estar en Los Pinos, un día después me regreso a Tepos, agarro cosas, y el 10, o sea, termino el 6 en Los Pinos, y el 10 ya estoy en Querétaro, ahí, inaugurando, y va a estar un mes y medio en Querétaro, y, entonces, pues, pues, sí, sí tiene que ver con cine, ¿no? Para mí, o sea, el humo es la pantalla donde se proyecta la luz, la luz es el proyector, y el sonido es un nido cuadrafónico, o sea, es, pues, es, este, surround, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo que ver con patrones, y, te digo, no sé cuándo va a salir el podcast, a lo mejor ya se ve después de eso, estaría padrísimo, pues, que saliera antes de la exposición, y si no, pues, ustedes, pues, están aquí en el tiempo presente, pues, estaría padrísimo, y, o sea, digo, me gustaría ahí saber también, sí, qué relación le ven, ¿no? Con esto que ya conoce, ¿no? Siempre tengo esa curiosidad, o sea, no hago las cosas pensando cómo lo voy a interpretar al otro, pero, sí, siempre, o sea, sí hay una necesidad, ¿no? De rebotar ideas, ¿no? Así, para mí es como una conversación, o sea, es como, no una conversación, pero como un pretexto para conversar y decir, oigan, ¿qué onda? Sí, por supuesto, pues, por eso un poquito surge la idea del podcast, para platicar y escuchar todos los procesos de nuestros invitados. Ahorita se me movió el calendario, no estoy seguro, pero, bueno, de cualquier manera, estén pendientes del trabajo de Víctor, de Víctor, que, como les decía, es parte de la selección de cine experimental mexicano, o, digamos, la número 11, que estamos moviendo en distintos espacios, en donde está incluido, por supuesto, patrones fotosintéticos, o si andan por Querétaro, pues, dénse una vuelta a esta experiencia que nos acaba de relatar Víctor. Para que, pues, experimenten todo, y una vez que hayan visto las dos cosas, pues, lo buscan y le dicen, ¿sabes qué? Pues, no tiene nada que ver, o sí tiene nada que ver, ya, ya, igual eso, pues, dependerá de cada uno de los asistentes. Y, pues, bueno, nada más para cerrar, le quiero pedir a Camila que, pues, que nos dé un mensaje final. Camila, gracias por acompañarnos desde La Paz, Bolivia. Me quedé pensando en varias cosas, pero me gustó mucho escuchar una visión sobre lo material, que es distinta, que no es tanto aferrarse a tocar el objeto, sino explorar, ¿no?, otras posibilidades. Y, pues, porque yo más bien soy muy de tocar y de las texturas, yo estoy obsesionada, entonces, yo nunca lo había pensado así. Y me quedo un poco con eso, ¿no?, y también lo que hablabas de Alan Watts, ¿no?, de cómo tratamos las cosas, ¿no? Y, sí, es como, no sé, tal vez no te sientes muy científico por cómo ha sido una prueba y error, pero sí es como mucha ciencia detrás, ¿no?, y eso. Fantástico, fantástico, Camila, pues, bueno, el caso es eso, poder aprender entre todos y, pues, explorar estas cosas. Les digo, esto de Alan Watts me pareció muy interesante también. Y, bueno, gracias, Camila. Claire, cuéntanos. Sí, yo también estoy pensando mucho, es mucha información, pero me gusta mucho esta idea de balance con la naturaleza y también estoy pensando mucho en cómo colaborar y interactuar con la naturaleza y también, sí, a mí me periferece muy interesante. Y quiero, quiero, quiero volver a mirar todo otra vez. Debo irte a hablar. Entonces, no he debrayé tanto. No. Tengo 20 minutos explicando. Sí, tienes el récord de más tiempo que nos dejaste con el ojo cuadrado porque, o sea, muchas cosas, como te decía, pareciera que es más sencillo, pero fue muy interesante ver cómo, pues, bueno, detrás de esto hay toda una cosa que no nomás es, porque luego pasa, ¿no? O sea, una de las cosas que, de las críticas que hay al cine, pues, podemos decir estructural o abstracto en algunos casos, es, bueno, todo es así aleatorio y el cuate se puso a rayar y no importa, pero no siempre sucede así. A veces sí, son cosas, la serendipia juega mucho en el cine experimental y acá, pues, cualquiera puede decir, ay, pues, sí, se puso a hacer, o sea, son patrones, pero, pues, igual, veto a saber qué fórmula siguió. Bueno, pero, pues, siempre es interesante y te digo, sí, nos dejaste a todos, ¿qué hacéis? Porque, pues, a lo mejor no lo imaginamos tan completo, tan complejo, perdón. Hola, maestro, usted está muy ansioso, yo lo veo, yo ya que lo conozco de años, sé que está usted, tanta información le dio ansiedad. Sí, efectivamente, pues, nada, gracias. Gracias, y fue una cuestión bien, o sea, si es compleja, y me queda como... Y nada, te mando abrazos y te mando mensajes cuando llegue a tu club, ¿verdad? Pero, muchas gracias, gracias. Se oía algo de otro mensaje, pero no sé. Bueno, pues gracias Víctor y Raer también da mucha y es como interesante escuchar como la ciencia detrás de lo experimental, del cine experimental, que eso es como lo curioso. Sí, yo también como que la palabra experimental, como que luego, no es que esté mal, pero como que siempre suena a eso, de que puedes hacer lo que sea y ya eres experimental, pero en mi caso, da la casualidad que sí son experimentos, no le llamaría de otra forma, o sea, sí es experimental y no es para demostrar a los otros trabajos, que me encanta el otro cine, o sea, la espontaneidad de alguien con su cámara y de encontrar el momento, o sea, es otra forma de fluir en el tiempo, ¿no? O sea, yo tengo que encontrar estas formas como tal vez un poco más ordenadas de encontrarme con la naturaleza dentro de la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco más ordenado, ¿no? O sea, o pareciera más ordenado, y por eso insisto que suena más científico, pero creo que sí, la intención es la misma, ¿no? O sea, es como que decir, está este cine que ya todos conocemos, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿no? O sea, ¿qué hacemos con una cámara? ¿Qué hacemos con un celular? Y no es que todo tenga que ser un experimento científico, sino a lo mejor el otro cine, y lo he escuchado por ahí, tal vez lo he escuchado en su podcast, o sea, como este concepto del cine experiencial, Muchas veces creo que tiene más que ver con uno vivir una experiencia y cómo lo marca esa experiencia, y a veces uno tiene el talento o el tino, o simplemente está en el momento y en el lugar indicado para manifestar eso, ¿no? Y yo celebro muchísimo esa espontaneidad, o sea, tengo muchos amigos músicos que improvisan, súper cabrón, y que digo, ¿no? O sea, cómo llegaron a ese, o sea, cómo se vuelven como un medio, ¿no? O sea, cómo el tiempo se manifiesta a través de ellos, o sea, así es, o sea, lo que pasa es que están un poco torcidos nuestros conceptos modernos, pero, eh, yo admiro mucho eso, pero sí, en mi caso, como que sí, sí tiene eso de experimento, ¿no? Es más en la palabra del experimento, y a lo mejor la espontaneidad está, pues, en otras cosas, a pesar de mí, o sea, como que yo más bien busco, como, quitarme de ahí, ¿no? Y yo sé que la naturaleza es más espontánea que yo, entonces, este, sí, en ese sentido, como que, pues, me permito estar dentro de esa categoría de experimentar. Maravilloso, Víctor. Pues nada, muchas gracias por compartirnos todo este proceso, tu experiencia, tu trabajo detrás de tu pieza Patrones Fotosintéticos. Les recordamos que sigue abierta la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema hasta el último día de este mes de julio. Bueno, pues, si quieren ser parte de esta edición histórica que regresa finalmente después de tres ediciones pandémicas, regresa a la presencialidad, vamos a estar en Tijuana, Baja California, con, en espacios muy bonitos, muy, muy interesantes, teniendo finalmente una edición presencial, así que hagan planes. Ahorita, en este momento, están baratos los vuelos en Tijuana, así que aprovechen. Ayer, hace dos días, estuvieron a peso, entonces, desde la Ciudad de México, entonces, bueno, pónganse las pilas, por favor, para que nos veamos en Tijuana. Y nada, mándenos sus películas. También está abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cinecarsero amateur y huérfano, que aspiramos se convierta en el Orphan Film Symposium latinoamericano, para que nos compartan sobre sus colecciones de cinecarsero, sus archivos locales, comunitarios, personales, que tengan que ver con el cine casero, el cine hecho con todo el corazón, pero no, digamos, no tan profesional, o hallazgos, ¿no? Películas huérfanas, etcétera. Está abierta también la convocatoria para la celebración del Día Mundial del VHS. Ahí les estamos pidiendo que nos compartan sus clips de cosas extrañas, bizarras, interesantes, grabadas, surgidas en el formato VHS. Y, pues bueno, sigan pendientes, seguiremos haciendo un montón de locuras, de experimentos. Nosotros seguiremos haciendo cosas para poder seguir hablando del cine experimental, el cine experiencial y sus derivas. Por ahí tenemos pendiente la celebración del Día Mundial, del Día Mundial, del Centenario del 16 milímetros, del Centenario del 9.5. Estos pronto tendrán noticias sobre esos eventos. Y nada, ya, ya vámonos, porque Claire, Antonio y Camila están como a dos o tres horas antes que nosotros, Víctor, ya están en horario ya no apto, sobre todo para el nuestro Bunt, que ya en esta edad ya necesita tener cierta regularidad para sus pastillas. Y, bueno, nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Por favor, compartan este podcast, suscríbanse y, pues nada, adiós. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Visita voymiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bunt Y Michael Ramos-Araizaga Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema. de aire liquidity for Paklas Ea 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 Gracias.